Uff, 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 que tal amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo gameplay del regreso de un juego muy querido de la era del Wii, considerado de culto, creo yo, a pesar de todos sus problemas, tiene su base de fans, les habla DEF amigos, estoy muy contento de estar con ustedes de nueva cuenta, porque el día de hoy les presentamos Epic Mickey, Disney Epic Mickey Rebrushed, este remake slash remaster de este juego de Warren Spector, que causó bastante controversia, causó opiniones encontradas por allá en 2010 cuando se estaba estrenando originalmente, para todo eso me acompaña quien precisamente va a estar en los controles, quien estuvo a cargo de esta cobertura y a quien saludo, Aldo, ¿cómo estás Aldo? ¿Qué onda DEFA? Un gusto de estar en otro video para el canal, pues sí, con un juego que en su momento, pues sí, digamos que se convirtió en algo de culto para los jugadores, sobre todo para quien lo jugó, yo creo que en su niñez como que le impactó demasiado, a mí no, a mí no mucho, pero... Es que no nos tocó jugarlo tan niños, ¿no? Ajá, exacto, yo ya tenía casi 20 años, bueno, 19, entonces sí, no causó mucho. Sí, no, fue un producto, ahorita hablaremos más de él, pero pues es un producto, es un juego, es un platformer 3D, en mi opinión tremendamente defectuoso, ¿no? Defectuoso en muchas de sus partes, pero creo que por su propio estilo y formas terminó convirtiéndose en algo, pues eso, de culto, ¿no? Es un juego tan distinto a lo que ha hecho Disney, que creo yo por eso se ganó sus cosas y también tiene virtudes, también tiene cosas buenas. También está acá, comentando, porque también es medio epic, mi quiero, y también lo saludamos, Sebas, ¿cómo estás, Sebas? Bien, Defa, ando aquí emocionado, porque a mí sí me tocó de niño, bueno, más bien que adolescente. Bueno, sí, a Sebas sí le tocó de niño, Sebas sí era un... A mí sí me tocó de adolescente, jugar Epic Mickey, y yo sí le tengo cariño, yo sí le tengo cariño. Yo también, fíjate que yo también le tengo cariño a Epic Mickey, simplemente creo yo, y no sé ustedes cómo lo vivieron, y ahorita tal vez lo platicaremos, pero no era mucho de lo que esperábamos cuando anunciaron que iba a salir un nuevo platformer 3D, de superproducción, de Mickey Mouse, y que se llamaba Epic Mickey, creo que, no sé si nosotros equivocadamente nos empezamos a hacer ideas que no iban con la visión que tenía Warren Spector, que también es de esas historias que no puedo creer que el creador de Deus Ex se haya aventado un juego de Mickey, de superproducción, ¿no? En tres dimensiones y todo eso, entonces es eso. Pero digo, empezar a platicar algo de esta nueva versión en específico, vamos a estar probando la versión de Switch, de Switch, en específico, ¿qué es Rebrush, Aldo? ¿Es Remake? ¿Es Remastered? ¿Dónde lo podemos aventar? Entiendo perfectamente que estos términos, pues al no tener como definiciones formales, luego es difícil, ¿no? Luego es difícil utilizarlos, pero si tuvieras que a fuerza usarlos, Aldo, ¿dónde los aventamos? ¿Dónde lo aventamos a Rebrush? Yo creo que podríamos usar el que ya habíamos usado hace un par de programas y todo aquí en Atomix, que es el Super Remastered, porque no llega al grado de Remake, pero también el cambio gráfico sí es tan notorio como para decirle que sí, y es, pues sí, lo que se denomina Super Remastered, como habíamos dicho hace unos programas. ¿A cuál otro nos habíamos referido? Es como el de Crash Bandicoot. Ah, como el de Crash Bandicoot. Bandicoot. Y como Paper Mario también, el de Thousand Year's Day también. Thousand Year's Day. Más o menos es eso. ¿Se la compramos, Sebas, con ese término, sí o no? ¿O no? Sí, yo digo que sí. No, o sea, hay que acuñarlo de una vez, Super Remastered. Ok. Para el otro lado. Ok. Entonces, a lo que te refieres, Aldo, es que no es como que simplemente hayan agarrado el de Wii y lo hayan escalado a 1080p, pero tampoco es como que hayan rehecho por completo el juego, ni gráficamente, ni a nivel de controles, ni nada por el estilo. ¿A eso te refieres con Super Remastered? Bueno, más bien Super Remastered es que no, que se mantiene como el esqueleto tal cual. Ajá. O sea, y tiene tal vez un añadido pequeño, como en el caso de Crash, que fueron algunos niveles. Sí. Pero que no cambian ni como mucho las mecánicas de juego y que tampoco agregan así como extras significativos que te digan, sí quiero comprar el juego porque tiene este extra que vale muchísimo la pena y que va a nutrir más del juego, o sea, que va a aportarle algo. Y de ese lado, Aldo, el trabajo, creo que es importante empezarlo a platicar, del trabajo gráfico, ¿no? El trabajo gráfico que tal vez, luego, no sé si me arrepentí de haber pedido la versión de Switch, Aldo. No, ¿cuál no? De la versión de Switch. ¿De Pink Mickey? Sí, porque tal vez los cambios tal vez son más notorios en la de PlayStation 5, ¿no? En la de Xbox, ¿no? Creo que tal vez por ahí se... ¿Sí sale para Xbox? Ya digo, ya hay que preguntar porque ya uno nunca sabe. Sí, sí sale Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series 6. Ah, también sale consolas de pasora de generación, ok. Ajá, sí, sí, sí. O sea, ¿cómo lo sientes de ese lado, Aldo? ¿Qué tanto sientes que contrasta con la versión, repito, de hace 14, Sebas, 14 años, hace 14 años que salió la versión original, repetimos, para Wii, ¿qué tanto se siente ese contraste, Aldo? Pues, en la parte gráfica sí es un cambio, la verdad, yo cuando lo vi por primera vez el trailer dije, ah, no manches, está igual, ¿no? Siempre decimos lo mismo, nos encanta decir que se ve igual, ¿verdad? Sí. Exactamente, decía, nah, sí está idéntico, no le cambiaron nada, pero no, sí, sí está cambiado tanto en la parte de cutscenes, tanto en la parte aquí del gameplay, aquí, bueno, en el engine, que esta vez están usando un Real Engine 4 para el juego. Ok, ok. Entonces, sí, sí es un cambio notorio, la verdad. Ok. Solamente que en el de Wii, digo en el de Wii, en el de, solamente que en el de Switch se va a notar menos, porque la verdad sí, este... Ajá, sí se va a notar menos, pero yo que también jugué rápidamente ahí, por ahí el demo de Play 5, ahí sí se nota el cambio que sí está chido ahí. Por temas de resolución, ¿no? Por temas de resolución. Ajá, y de frames también, ajá. Y también de frames. Y de rendimiento, ¿no? A ver, cuéntanos entonces un poquito, Aldo, de ese lado, acá, ¿qué puede esperar? Porque, ¿dónde creen que va a vender más este remake, remaster de Epic Mickey? Pues obviamente en... En Xbox. En Xbox. Sebastián. En Xbox. Sebastián. Este, del lado de Switch, Aldo, o sea, ¿qué pueden esperar entonces en temas de resolución, rendimiento? Este, lo que pueden esperar son 30 cuadros por segundo. Ajá. 30 cuadros por segundo, los cuales la verdad no son nada estables, sobre todo cuando te salen muchos personajes en pantalla. ¿Ya? Ok. Y, este, y menos de 1080p en, en, este, en, en, en dock, y menos de 720p en la portátil. O sea, sí le faltó. ¿No es 720p portátil? No me digas, Aldo. No, no, sí le faltó, la verdad. Sí le faltó. Sí, sí. ¿Qué tan borrosa se ve la imagen en portátil? Pues, yo creo que un poquito, no, un poquito mejor que el Xenoblicrónicos, el 3, que ese sí se ve borroso. El 3, ay cabrón, tú lo ves borroso. ¿O era el 2? ¿O era el 2 el que se veía borroso? Tal vez yo pondría ejemplo el 2, el 3. Sí, el 2, el 2, yo creo que el 2. El 3 no es que esté en 1080p, digo, en 720p, pero la calidad de imagen es altísima de ese juego. Sí, no sé, no, no, no lo agarraría yo como ejemplo el del 2. Bueno, o sea, se ve como juego que no está en, en, en resolución 1.1, ¿no? En la pantalla del Switch es lo que nos quieres decir. Ajá. Ok. Sí, exactamente. Entonces, pueden esperar que la, pues sí, la peor, la peor misión sí sea, este, la peor misión, ¿eh? La peor versión sea la de, la de, la de Switch, la, como les digo, probé el demo de en Play 5 y ahí sí está bien, va a, este, a 4K y a 60 cuadros por segundo. Puta madre. Sí está en estable. Sí está en estable. Te dije que no pidiéramos la de Switch, se va bien. Te lo dije. No, cuál, la de Switch, este, la mejor. Te lo dije. O sea, todos, eh, digo, de ese lado creo que todos esperamos evidentemente que la de Switch fuera la más débil, pero, eh, pues considerando que viene de un juego de Wii, y todo eso, Aldo, eh, o sea, sí decepciona de ese lado entonces la versión, o sea, la de Switch, o sea. En, en, en la parte gráfica, pues sí, en el desempeño sí decepciona. Ajá. La verdad, si fuera a comprar el juego me iría por el de Play, por el de Play 5. Ah, no lo va a comprar Aldo, eh, ya dijo que él no lo va a comprar. Voy a comprar el de Play 5, yo creo. Creo que, creo que, ajá. Yo también le tengo cariño al juego, hasta compré la edición especial cuando salió, y me recuerdo que me dieron una, una lámpara de lava por, por haberla, haberla, haberlo pre, 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 pre ordenado, ¿no? Pre ordenado, sí. Pre ordenado, entonces sí, este, sí. Yo. Sí, yo creo que en Play 5. Yo normal, eh, yo lo compré en edición normal, el, el juego de Wii, y te digo que sí lo acabé, pero lo acabé sí medio a la fuerza, eh. Sí, llegó un punto en el que sí me empezó a hartar ese juego. Es que, la última parte, lo alargan mucho, ¿no? Ajá, este, por el tema de, por el tema de los controles, ¿no? El tema de los controles, a mí se me hacen controles tremendamente incómodos, y justo a lo que iba con todo esto era preguntártelo, eh, si hay, si hay o no hay un tema de los controles, porque, pues, uno de los gags, o de los gimmicks que tenía el juego, era precisamente que, pues, la brocha de Mickey, ¿no? Eh, pues, era representado de cierta forma por, eh, por el Wii, por el Wii Remote, ¿no? Por el, por el particular control de, este, de Wii. Acá, ¿cómo resolvieron ese asunto, Aldo? ¿Hay algún tipo de cambio? ¿Qué podemos esperar a nivel de controles? Pues, en la parte de controles, le, esa parte sí está arreglada, porque con el stick derecho ya puedes manejar la cámara, en el otro, en el, en el de Wii tenía que ser con el Wiimote, conforme movías el puntero que tenías del, de, para echar la pintura, es como movías la cámara, aquí ya no, se cambia con el stick si tú quieres, y también cuando disparas, únicamente cuando disparas es cuando puedes, puedes usar o no, este, pues, la, la parte del giroscopio del control, ajá, para, para, para darle a, pues, para darle a los enemigos, que eso está bien, o sea, nada más es cuando estás ya disparando, ya, en otras partes no, no se puede activar, igual lo puedes quitar el giroscopio si quieres, y no hay problema, pero pues, claro, claro. Yo creo que sí está bastante mejorado, aparte, en el caso de movimientos que tiene Mickey, si le agregaron dos nuevos, que no, o sea, que no hace que se, que cambien y rompa la, el, que rompa el gameplay ni nada, pero pues que sí ayuda a que sea más ágil el proceso, porque hay unos momentos en el que tienes que estar de un lado a otro, como ahorita estamos viendo en la, en los, este, en los estos proyectores que se pasa a dos del juego, tienes que estar transportándote mucho entre ellos, entonces ayuda a que te muevas más rápido. Ya, ok. Que ahorita les explico cuáles son los movimientos, los dos movimientos nuevos. Ok. Vale la pena resultar, ahorita están viendo, ajá. Dime, dime. Que en la parte gráfica de rendimiento que ya vieron cuánto se está tardando la, la pantalla de carga para ese Sonic 2006, ese es, ese es un problema. El Switch, que luego sí, el tema de pantallas de carga, no, pues yo creo que sí me voy a ir por Play 5, Vialdo, creo que este. En Play 5 estos, estas pantallas no duran nada, eh, nada. No, pues no. Nada, nada. Sí, no, de volada. Es que lo tenía yo perordenado en Switch, pero ya, creo que, creo que sí este, nos vamos a ir por la, por la otra de, de Play, porque sí, sin, ahorita lo que nos estás comentando y lo que nos estás diciendo, yo a la distancia ahorita lo veo muy bonito, no sé, tú Sebas, qué impresión te está dando, pero, este, pues evidentemente podríamos estar siendo engañados precisamente por eso, ¿no? Tal vez ya viéndolo correr. Y lo que me dice Aldo, ¿no? Sí. Si me hubieras dicho que en portátil sí estaba en 720p nativo y que el frame frame no era perfecto, pero que, pues estaba decente, me quedaba con la de Switch, pero todo lo demás, eh, que nos has comentado acá, sí, eh, medio me desalienta en tema de la versión de, de Switch, ¿no? Uh-huh. Y, digo, rápido, para decirles los nuevos movimientos que tienen aquí. A ver, a ver, a ver. Son dos, que es este como dashito aquí, que tiene aquí. Ok. Este no lo tenía en el original. Ajá, ajá. Y también tiene un ground pound que no sirve de mucho, pero, pues supongo que es para los enemigos, que es este de acá. Este no lo tenía tampoco en el original. Ok. Entonces, pues sí, servirá de algo, supongo. Ajá. Y, y también, una vez pasas por primera vez por estos proyectores, en el regreso le puedes pagar diez tickets al, al personaje de Gus para regresar y ya no, ya no tener que pasar por todo el nivel, que eso está muy bien. ¿Eso es nuevo? Es otra mejora. Eso es nuevo. Ajá. Sí, verdad, porque había que volver a pasar el nivel. Ajá, lo tenías que pasar otra vez. Y había veces que ibas de ida, de regreso, de ida y de regreso, entonces sí estaba como... Y son partes que también muy planitas, muy, muy insipidonas, ¿no? Estas partes en las que se vuelve platformer 2D, este, muy, muy planitas, muy insipidonas. ¿Algún otro punto en específico, Aldo, que tenga como marcadamente distinta rebrush con la versión original de Wii? También tenemos, digo, en caso de que justamente hay coleccionables y estos se triplican, o sea, se triplican los coleccionables, puedes encontrar más dentro del mundo, ya sea así atrás de paredes, como este dibujo de aquí, este boceto. Ya. Y también justamente en los niveles 2D hay como unas, este, ¿cómo son estas de cine? ¿Cómo se llaman esos? ¿Unos rollos de película? Los reels, sí, 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 los reels, precisamente. Sí. Unos rollos de película, este, también se... Si los reels no los inventó Facebook, eh, amigos, es una palabra que viene precisamente de las, de las, este, de los reels, de los rollos de cinta, ¿no? De película, de, que se usaban precisamente para proyectar películas en los cines. Ajá. Ok. Ajá, se triplican los coleccionables y también, este, hay una sala de cine que ahorita vamos a ver más adelante, que es, es un cuarto totalmente nuevo que ahí puedes repetir, si tú quieres las, las de estas en caso de que se te haya olvidado y se te haya pasado a agarrar un coleccionable, pues así las puedes conseguir, porque también vale la pena recalcar que en ciertas partes Epic Mickey es tan lineal que te puede saltar algunas misiones y ya no, y cuando regresas ya no las podías hacer en el de Wii otra vez. O sea, ya. ¿No sentiste que, eh? Yo, sí, yo siempre sentí de Epic Mickey que la estructura, eh, como que un poquito ambigua, ¿no? Como que no sabías bien qué era nivel y qué era overroll y qué era, este, es que el diseño de este juego está como por todos lados, ¿no? Siento, siento un poquito. Ok, entonces coleccionables, los dos nuevos movimientos, eh, evidentemente todo el lado. ¿Mane? Ajá, el cuarto este que les digo que es de cine, que es para repetir los niveles 2D. Para repetir niveles, ajá. Ajá, el triple de, de los coleccionables como habíamos dicho y pues sería casi todo, o sea, sí, básicamente todo porque. No hay nada como un nuevo mundo, nada por el estilo. Mundos nuevos no, no, no tenemos, no, ahí sí no. Ya. Ahí sí nos deja, nos quedan a libero. Sí, se van a topar, amigos, con el juego de, eh, que Junction Point del estudio de Warren Spector hizo, ¿no? En 2010 precisamente para Wii. Lo interesante de acá de Rebrush es que pues finalmente está saliendo de, eh, pues del Wii, ¿no? Era un juego que tenía ya mucho, ya repetimos, ya más de 10 años, 14 años atrapado precisamente en aquella, en aquella consola de Nintendo. Y hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita Disney, Disney Interactive que cambia de nombre también a cada rato, ahorita en una alianza con THQ Nordic, ¿verdad Aldo? Está publicando. Ah, THQ Nordic y lo está desarrollando Purpleland que para quienes no, no ubiquen mucho a Purpleland pues son los, los que hicieron hace poco el, el remaster de, de SpongeBob, Bikini Bottom, Battle for Bikini Bottom y también hicieron el, el de Cosmic Shake, el juego completamente nuevo de Xbox. Que muy buenos trabajos, creo ambos, ¿no? Este, muy dignos, creo yo. O sea, para nada Cosmic Shake va a ser como el platformer del año ni nada por el estilo, pero repito, eh, lo que hicieron tanto con Battle for, eh, for Bikini Bottom como con este juego en específico, creo que, eh, les valió, ¿no? Seguramente que les dieran el visto bueno acá con este, con este juego que veo muy bien. Eh, Sebas, a ver, cuéntanos un poquito de qué era Epic Mickey, eh, por qué crees que llamó tanto la atención en su momento y por qué también crees que, pues, al final del día se queda como este juego que amamos, odiamos, ¿no? A mí la verdad es un juego que yo les diría, no me gusta, no me gusta jugarlo, pero tiene algo que me atrae, o sea, creo que todo el concepto este oscuro, ¿no? Eh, y la idea, creo que original del tema de Mickey lanzando tanto pintura como thinner de su, de su brocha para interactuar con el mundo, eh, es especial. Entonces, ¿con qué tipo de platformer, Sebas, crees que la gente se vaya a topar, eh, sobre todo quienes no jugaron el juego de 2010, ¿no? En su momento. Sí, como ya lo mencionaron, en cuanto a mecánicas, diseño de niveles, eh, Epic Mickey es un juego, pues, muy sencillo, ¿verdad? Eh, muy simple. Creo que sería un buen punto de, bueno, no, un punto de entrada, pero sí un juego que muchos niños van a, este, disfrutar, eh, especialmente si lo tienen en suite, por ese lado, eh, pero en cuanto, aparte de eso, justamente, algo casi especial a Epic Mickey, pues, es este elemento que sí siente épico, o al menos, de niños, siente épico, el poder visitar estos mundos clásicos, bueno, no los clásicos, sino más bien como reimaginados de lo que era Disney durante la época, durante la década de los 30 y 20. Sí, sí. Como los inicios de Mickey Mouse, ¿no? Los inicios de Mickey Mouse y de Disney, en general, sí. Sí, exactamente, con Oswald, que es este personaje, pues, justamente, que, pues, fue, eh, pues, importante para la compañía, y aquí lo vemos de regreso ya por fin. Sí. Que le dieron su juego y estuvo todavía peor que este, güey. Ah, el 2 está muy bien, cierto. De alguna manera, hicieron un Epic Mickey peor que el 1, güey, sí, no, no. Epic Mickey 2, sí, creo que sí hay que irlo, sí lo podríamos aventar fácilmente, ¿no? Entre, eh, uno de los peores juegos de aquella generación, ¿no? De, de, porque, ¿se acuerdan que Epic Mickey 2 ya sale para Xbox 360 y Play 3 y toda la cosa? Con una campaña publicitaria masiva, masiva, güey, estaba en todos lados, este, la publicidad de Epic Mickey 2, y es un juego tremebundamente fallido, muy, muy malo, ¿no? Sí, ese, ese no lo voy a defender, ¿eh? Sí, no, no. Sí, está, está malísimo, malísimo, güey, es malísimo Epic Mickey 2. Malísimo, sí. Ajá, pero perdón, decías el 1. Pero sí, justamente, para mí, el primer Epic Mickey es, es decente, es un buen juego, la verdad, es entretenido, divertido, eh, digo, para niños les va a encantar, no solamente por el apartado visual, sino que para un público menor ofrece un reto decente, eh, el hecho de, bueno, ahorita pues ya lo simplificaron, pero el hecho de tener el Wiimote para apuntar y disparar y pintar el mundo, era muy divertido en su momento también, ahorita pues ya o despintar, ¿no? Como lo estás haciendo ahorita. O despintar también. Despintando, exactamente. Este, ya, ya lo, ya lo cambiaron al, al, al C-Stick, es un elemento personalmente del, del, de, de, de esto, de esta remasterización, eh, pero sí, o sea, es un juego divertido de principio a fin, ¿no? Y aparte, eh, para la gente que conoce el medio, pues el tener un plataforma por parte de Warren Spector, como ya lo mencionabas, el creador de, de Deus Ex, pues también es algo que la gente nunca se esperaba. Sí, no, no, no. O sea, todo el mundo pensaba que ese, ese wey se iba a quedar haciendo, este, sims inmersivos toda la vida, pero pues, ¿no? Justamente, aquí no les entregó ese título. Y un título, pues, bastante controversial, ¿no? Tanto, tanto ya cuando llegó a las manos, como en su desarrollo de personaje, desarrollo, perdón, ya, este, del juego. Sí. Eh, justamente, pero que al final del día, el resultado final es entretenido, vale mucho la pena, y que, que esta remasterización creo que va a ser un buen punto de entrada para la gente que tal vez vio justamente toda la, toda la, este, la publicidad en su momento, que siempre lo quiso tener, pero nunca tuvo un wey, por ejemplo, o, entonces ya por fin lo van a poder disfrutar. Ok. Sí, que, eh, justo el, el desarrollo de, del juego fue bastante caótico. Eh, por ahí en el segundo libro de Jason Schroeder, este, pre-reset, ¿no? Este, Ruin and Recovery in the Video Game Industry, eh, libro que les recomendamos ampliamente, ahí, eh, en ese tiene todo un capítulo en el que habla precisamente sobre cómo se dio el desarrollo de Epic Mickey y cómo cerró el estudio de Warren Spector, ¿no? Y todo eso, precisamente por el fracaso de todo el proyecto y todo eso, porque si creen que Epic Mickey vendió, no vendió ni madres, wey, Epic Mickey, ¿no? Fue un fracaso comercial, eh. Lo cual súper raro. Importante. Es Mickey, ¿no? Claro. Es Ruin, sí. Toda la publicidad que se le hizo. Sí. Eh, pero también, siento, Sebas, que ahorita, eh, lo mencionaban, que, eh, sienten que es un juego para niños y por su sencillez y todo eso. Y sí, ¿no? Por el lado del, del gameplay los entiendo a lo que se refieren, pero también es un juego medio ambiguo, wey. O sea, es un juego, eh, que no es luego claro qué es lo que tienes que hacer a continuación. Es un juego que precisamente esta mecánica de, eh, dibujar o colorear o borrar elementos por completo, porque, eh, pues justo todo esto está inspirado en precisamente, eh, en la pintura, ¿no? En la pintura, ven, pues el, 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 el pincel de Mickey dispara, eh, thinner, ¿no? O sea, solvente de pintura para deshacer ciertos elementos. Eh, creo que toda esa mecánica, no sé qué tan accesible lo, lo, lo hace, ¿no? Al final del día el juego. Creo que, eh, no sé si eso, justo esa idea en específico, justo con todo este concepto como oscuro, es un juego, es un juego oscuro, wey, ¿no? Es un juego, eh, vean, o sea, vean la, la propia paleta de colores del mundo y los lugares en los que estás normalmente son de noche, ¿no? Y muchos de los niveles son como en estas alcantarillas como con agua tóxica y todo eso. O sea, sí, Warren Spector llevó a Mickey a un lugar, eh, que a muchos nos encanta y creo que es el cariño que por eso muchos le tenemos a Epic Mickey, pero que no sé si al final del día mandó un mensaje que hay mixto, ¿no, Aldo? Sebas, este, sobre lo que era en realidad. Ajá. Ajá, porque al inicio como que cuando mostraron, me acuerdo del primer, este arte conceptual, que se veía así como demasiado rudo, pensamos que iba a ser así como mínimo teen el juego, ¿no? Porque sí se veía muy, este, pues sí, muy oscuro y así. Como muy inspirado en estos momentos oscuros de Fantasia, ¿no? De, 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 de cuando, este, eh, cuando sale el grupo este malvado y encierra Mickey. Y el demonio también. Y sale el diálogo, güey, y todo eso como que inspirado en esa, en esa cara de Disney que pues ya nunca vemos, ¿no? Que ya nunca le vemos y que. Digo, para, para comentar rápido, pues este es el cuarto nuevo. Ajá. Ajá. Este es el cuarto nuevo donde justamente pueden entrar aquí a estas, a estas salas de, de cine y aquí te dice, puedes volver a jugar esos segmentos en 2D. Ah, súper bien, súper bien. Y en la parte de arriba te dice si tienes todos los coleccionables o si no, ya, si no los tienes, pues puedes volverlas a jugar y ya agarrar ese coleccionable que te faltó. Este es el cuarto, es la única área nueva realmente que tiene el juego. Ok. Y para venir aquí, como 10 minutos de espera de loading. De loading, sí, es lo malo que sí. Y siento que cuando haces el viaje rápido hacia otras secciones dura más, o sea, siento que dura más aún. O sea, creo que hasta puedes debatir entre si te pasas el nivel o si, o si usas el, 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 o si usas el esquí para, para que te salga esta. O sea, dices que tal vez tardas menos en pasar el nivel que en esperar la carga. Ajá, en pasar el nivel que la carga. Que, que yo creo que, pues, ya, como ya les dije, si quieren jugarlo, yo creo que en Play 5 y estas pantallas no les van a durar nada. Bueno. Estas pantallas. Entonces, creo que, creo que al final del día Aldo, pues, sí fue buen experimento checar precisamente la versión de Switch, ¿no? Que era la que, este. También cuando llegas como a pueblitos que están como, pues, sí tienen muchas casas, sí se nota como que los 30 cuadros no pueden y sí ceden y se bajan como a 25 o por ahí. Ya está sobrepasado el Switch, este, Sebas, ya se acabó. Ya, ya le está pesando los años, ya claramente que ya está viejito, ya está viejito la consola, hay que darle su cocol para retirarla. Ajá. Eh, pero igual, como, como siempre hemos mencionado en este tipo de proyectos, va a depender mucho del desarrollador, ¿no? Totalmente. De cómo lo traten de optimizar. Totalmente, sí. En este caso, pues, se ve que Purple Lamp, pues, hizo lo que pudo. Lo que pudo, con lo que tenía. Y lo que pudo, pues, fueron 30 cuadros, ¿qué? 30 cuadros, ajá, 30, 30 cuadros, 1080 en, bueno, 1080, más abajo, perdón, de 1080, no sé cuántos. Ha de ser como 900p, tal vez menos, güey. Y en portátil, pues, ven que hemos visto juegos que llegan a bajar hasta 540p, o sea, sí, sí, este, hay situaciones, hay dramáticas, dramáticas. Y una vez me pasó, digo, para hacer como advertencia también de la de Switch, que entré a un nivel y se quedó la pantalla toda oscura, o sea, todo oscuro se quedó. Y yo dije, ah, caray, ¿qué pasó? O sea, se buggeó, ese sí fue un bug, ¿no? Ajá, se buggeó, fueron como dos veces que me pasó eso, entonces había, tuve que reiniciarlo. Y también creo que llegué a una parte como que me esquipé cierta plataforma con los nuevos movimientos estos que te dan, que sí, pues, en medio rompen ligeramente algunas partes. Ajá. Y me salté una plataforma, pero parece que la plataforma que me salté cargaba otra cosa. Entonces, cuando me la salté. Sí puede pasar eso. Sí. Llegué a un cuarto en el que no había nada, o sea, había una caída infinita. Entonces, tuve que resetear el juego y volver a pasar por esa parte y sí cargo lo que le hacía falta. Sí, luego están encadenados los eventos del juego, entonces si no tiras, por así decirlo, una pieza, ya la que sigue no, entonces ya se bloquea, ¿no? Se bogea por completo el juego, ¿no? Entonces sí, eso puede pasar. Los Bob Esponja también estaban en Unreal, ¿no? También eran Unreal, ¿no? Al recuerdo. Ajá, el cuatro, también los dos, nada más que siento que el primero, el Battle for Bikini Bottom sí estaba mejor optimizado, tampoco estaba también optimizado en Switch el Cosmic Shade, entonces también si quieren jugar los de Bob Esponja recomendarían. Yo los tengo en Switch, Bob Esponja, como que dices, güey, obviamente Bob Esponja. Bueno, el de Battle sí está chido en Switch, pero el Cosmic no tanto, o sea, sí le falta optimización. Pero, o sea, digo, fuera de todo esto, Aldo, también quien vaya a terquear y jugarlo en Switch, pues igual va a tener una experiencia generalmente buena, ¿no? O sea, fuera de los problemas estos que le digamos, para nada está injugable ni nada por el estilo, ¿no? También ser como bien, bien claros con eso, porque luego la gente es como normal que saque como de proporción luego la opinión, las opiniones que podemos dar, ¿no? O sea, que nos pueden escuchar decir, no, es que me deseleca el frame rate, la resolución es como lo más alto del mundo. Sí, son problemas que están ahí presentes, pero para nada hacen este, que la experiencia sea injugable, ni mucho menos, ¿cómo? Pues sí ha pasado, ¿no? Al final del día sí ha pasado, ¿no? Este, qué bonito nivel, ¿no? Estos, o sea... Sí, estos niveles están bonitos, o sea, no duran mucho. Están bonitos, pero temas de diseño son como bien incipios, güey, son como así de una mismita, eso fue lo mejor que se les ocurrió. No manches, ¿no? Este, siento, siento un poquito, ¿no? Pero sí, digo, tomar este con cuidado, amigos, está, este tema, o sea, está, tiene sus bronquillas, la versión de Switch de Epic Mickey, pero, pues, bien jugable, ¿no? Al final del día. Sí, es jugable al final del día y, pues, pueden esperar el, un juego de plataformas entretenido hasta cierto punto, o sea, la última parte, siento que ya se alarga mucho, como que le quieren así de, ay, te falta esto, te falta esto. Miren, amigos, Epic Mickey es un juego aburridísimo, eso también tienen que ir entendiéndolo, eso lo tienen que ir comprendiendo, a pesar de lo que dijo Sebas, defendiéndolo. No es tan aburrido eso. Bueno, no sé, esta vez no lo he jugado desde que. Desde que, desde el dos mil diez. Es que imagínense, amigo, estaba, estaba saliendo Mario Galaxy dos, ¿no? En este momento. Bueno, pues, también. Sí, no, Mario Galaxy dos es del, es de dos mil diez, a ver, déjame ver. Sí, es de dos mil diez, por agosto, más o menos, Epic Mickey es de diciembre. Sí, güey. Es de mayo, este, Mario Galaxy dos. Ah, de mayo, ok. Ajá. Y Epic sí es de diciembre, ese sí recuerdo bien. O sea, imagínense venir de jugar Mario Galaxy dos, dices, es que mucha gente, y creo que los medios en su momento, me acuerdo, luego, lo empezaron a hypear de una manera que no debía, ah, mira. Aquí están los Magical Cueso olvidados. ¿Qué tal? Ahí está el, el, el closet de Sebas, güey. Así tiene sus juegos. Así tiene sus juegos, güey, llenos de mod. Tenía muy bonitas referencias, como pueden ver, amigos, tenía muy, muy bonitas referencias a la historia de Mickey, no solo en, no solo en, este, en temas de caricaturas, pero creo que sí, los medios, las revistas impresas que había en ese momento todavía, eh, sí lo empezaron a hypear, creo que tuvo muy buena campaña de mercadeo el juego, eh, y no sé, ¿qué esperábamos, Sebas? Si esperábamos algo a nivel Mario Galaxy, o algo cercano a Mario Galaxy, solo que con Mickey, creo que sí. Sí. Creo que por momentos sí pecamos de esperar algo así, ¿no? Sienten. Sí, porque justamente como mencionabas, la publicidad en su momento, pues, te decía que Epic Mickey era, pues, el siguiente gran juego de Mickey, ¿no? Sí, sí, sí. Después de años de no tener un juego de Mickey como tal. Sí. Eh, creo que el último fue en Play 2, algo así, este. El de Gamecube malísimo, el de Capcom, ¿se acuerdan? El de Capcom que hubo. Ah, es justamente el de Capcom. Ah, el de Mirror, Magical, algo de Mirror, ¿no? A ver, se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, y aparte, pues, todo mundo, todo mundo tenía en mente, pues, eh, cosas como Castle of Illusion. Sí. Y, este, los juegos de Super, ¿no? Que ya los hemos cubierto aquí en Atomix, para que los vayan a checar. Se llamaba Disney, Disney's Magical Mirror, Star in Mickey Mouse. Es el que les decimos de la era del Play 2 y del Gamecube. Malísimo videojuego, güey. Malísimo. Lo pueden ver así como en tiendas de usados a cien pesos, o sea, nadie los, nadie quiere ese. Oh, es una. Lo voy a comprar para hacerle gameplay, ¿eh? Es una auténtica mierda. Pero sí, no, Sebas, o sea, se nos empezó a vender como, es Castle of Illusion solo que en 3D, güey, ¿no? Y es este. Sí, sí, sí. Y con eso era más que suficiente. Claro. Para atraer la atención de muchos. Claro. Lamentablemente, y como ya lo vimos, pues, la verdad, ¿eso no pasó? No. Sí, no. Yo sigo defendiéndolo, sigo diciendo que es un juego carismático, que tiene sus puntos positivos. Tiene sus puntos positivos. Pero al mismo tiempo, ajá, pero al mismo tiempo, es innegable, pues, realmente decir, el juego le falla en su diseño principalmente. Es un juego muy sencillo, muy simplista. Sí. Y como lo mencionas, salió, este, casi casi que hacia la par de de Super Mario Galaxy 2, entonces cuando lo comparas uno con el otro, que digo, creo que es una comparación muy, este, muy abusiva. No, totalmente, totalmente fuera de proporción. Hoy en día, si es algo totalmente fuera de proporción. Sí. En su momento, pues, se valía, ¿no? Creo yo, pero bueno. Pues sí, pero dices, era plataformero de una mascota muy importante. Claro. Claro. De la cultura popular en Wii, ¿no? Eh, pero sí, obviamente, pues, Mario Galaxy 2 iba a ser el hitazo, ¿no? Sí. Y de hecho, cuando lo compré, dije, ¿por qué mejor no me compré el Fire Emblem Radiant Dawn? Ah, o sea, ¿tuviste la opción, Aldo? Ajá, estaba en la misma tienda. No, vaya error, vaya error. Sí, vaya error. Ahorita ya, ese error me costó que cueste ahorita como tres mil pesos el Radiant Dawn. ¿Cuesta tres mil pesos Radiant Dawn? Yo sí tengo Radiant Dawn, le hicimos video hace poco. Sí, está caro, ¿eh? Está caro, está caro. Este, pues, Aldo, siempre pura historia de ese tipo, ¿no? De mala decisión, Aldo. Sí, de que dejo ir algo chido. ¿Por qué Pic Mickey de Wii es muy barato, ¿no? Según yo. Está como a doscientos pesos, yo creo. Sí, o sea, ni siquiera. ¿Mercado Libre es que dice? Ni siquiera es raro, ni nada por el estilo. Eh, digo, y el juego, pues, este, a pesar de no haber tenido el impacto comercial que tuvo, me imagino que ya estaba planeado, pero, pues, tuvo dos secuelas, ¿no? Tanto, ya les decíamos, Epic Mickey 2, The Power of Two, ¿no? Que sale, The Power of Two es dos mil doce. Dos mil doce. O sea, sale dos años después. Ahí estaba el Wii U y todo eso. Ajá. Y después salió también Epic Mickey Power of Illusion para el 3D es también, este, en dos mil doce, también es un juego de dos mil doce, que ese creo que es un juego también tremendamente encantador, mucho mejor diseñado. Ese sí es un platformer dos D totalmente, eh, pero que dura como un minuto. Entonces, este, eh, creo que peca un poquito de lo mismo que el primero, ¿no? Que es demasiado simple, demasiado cortito, eh, pero al final del día el único verdadero pecado de la serie fue el dos, ¿no? O sea, el único, de veras, que si dices, güey, se mamaron con la basura que es, eh, y tú, repito, cuando lees la historia del desarrollo y de lo que pasó con el estudio y todo eso entiendes por qué Epic Mickey 2 salió tan mal, es un producto que hicieron rochado, eh, ya con el estudio cerrando, o sea, eh, todo mal, ¿no? Todo mal. Nadie quería trabajar en esa madre. Nadie quería trabajar en esa madre, o sea, todo mal con, con Epic Mickey 2, ¿no? Pero, eh, pues, entonces, Aldo, digo, ya para ir redondeando acá conceptos e ideas, este, ¿qué, qué onda? O sea, ¿para dónde entonces este, este remaster, este super remaster, como le has dicho a, a Rebrush? ¿Sí? ¿No? Digo. Tal vez puede ser. Ajá. Al final, digo, para quienes quieren experimentar, yo creo un juego nuevo de, de plataformas en 3D, en lo que llega algo de Mario por ahí nuevo, y que ya se echaron todo lo demás de Mario y así, ¿sí? Pues yo creo que sí podrían encontrarlo entretenido un rato, o sea, sí, 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 lo podrían, la verdad, sí, deberían probarlo al menos, si quieren primero el demo, ya después de ahí se pueden dar cuenta. Yo en ese caso, amigos, si están en esa situación de la que habla Aldo, váyanse a jugar mejor, eh, Penis Big Breakaway, o váyanse a jugar mejor, Super Lucky's Tale, Astro Bot, evidentemente, eh, A Hat in Time, creo, ahí sí, perdón Aldo, creo que ahí, este, cinco, seis mejores opciones, seis mejores opciones, eh, que, que Epic Mickey. Y también, digo, si les gustó el original igual, pues ese también lo pueden, o sea, también recomendaría que lo consigan por los añadidos que tal vez hay gente que le gusta como, ¿no ves qué? Hay gente que le guste, eh, espirronear sus, sus juegos favoritos y todo esto, pues podrían encontrar también esa ventaja de ir más rápido entre los portales y tener estos nuevos movimientos de Mickey, entonces solamente así, pero así, también recomendaría que se esperen porque según recuerdo está a los sesenta dólares que dices, ok. A ver. Según recuerdo, según recuerdo. Vamos viendo. La edición especial sí está muy bonita, nada más que TeachQ la, la limitó a cinco mil piezas, pero sí está bonita, eh. Sí está bonita. Hasta mejor que la que salió de Wii en su momento. O sea, es una figura mucho más bonita. Ah cabrón, en Amazon México no me aparece listado, o sea, me aparece el de Play 5, pero vendido por un tercero. Eh. En el de Estados Unidos sí sale. Ahí sí sale. A ver. Pero qué raro que acá, ¿no, Aldo? ¿No sientes? Está raro, ¿no? Sí, sobre todo porque ya estamos a muy poco tiempo de lanzamiento. Sí. Sí, sí, sí. A ver, eh, a ver de una vez eso, Aldo, fechas, fechas. Sale el veinticuatro de septiembre, o sea, sale ahí rozando ahí a a Zelda, o sea, dos días después sale Zelda. Para cuando ustedes están viendo esto, amigos, ya solo unas, este, eh, solo unas horas para que lo puedan, para que lo puedan apreciar. Si Zelda sale, eh, jueves veintiséis, ¿no? Sí. Ajá, y este veinticuatro del marco. Sí, sesenta dólares, cuesta sesenta dolarotes en todas sus versiones. Entonces yo sugeriría que se esperaran, lo de THQ no suele durar mucho así como sesenta dólares. Ajá, ajá. Si lo quieren jugar, yo recomendaría esperar porque yo no lo compraría los sesenta. Ah, qué barbaridad, qué barbaridad. Mira, acá la edición de colección. Malas noticias, malas noticias. No disponible por el momento la edición de colección. Y, o sea, y venden todavía edición de colección porque les digo, amigos, al tratarse de Mickey Mouse sobre todo, pues hay cierto culto alrededor del juego. Y digo, ya para también redondear el tema de Aldo, yo les digo, amigos, creo que se van a topar con un platformer, o sea, si le quitamos a Mickey Mouse y todo lo que está a su alrededor, se van a topar con un platformer 3D tremendamente mediocre, muy mal diseñado en muchas de sus partes, con una estructura bastante ambigua y poco clara, que no termina por explotar creo que sus propias ideas, pero que precisamente por el tema de la IP de Mickey Mouse y cómo se utiliza para contar parte de una historia poco contada de Disney, creo yo que ahí podrán encontrar algo de valor. La dirección artística del juego también, como se han podido dar cuenta, vean ese Mickey que da miedo, o sea, ese Mickey que acaba de pasar algo. Sí, la cara de ese Mickey ahí. O sea, es como el piñata pirata, güey. O sea, toda esa aproximación que tiene Warren Spector a lo que es Disney es muy especial, y eso creo yo es al final del día lo que le ha valido convertirse en un juego, pues, de culto, ¿no? Al final del día, no, Sebas, creo que creo que ese sería nuestra como posición, y al final del día creo que Purple Lamp hizo un trabajo muy decente, muy bien logrado en general, este, al traernos de regreso a este juego con esta versión mejorada, ¿no? Ya si le quieren llamar remake, remaster, como ustedes quieran, da lo mismo, este, entonces, pues creo que es un producto que sí recomendaría, amigos, sí recomendaríamos al final del día, bajo este intento, bajo estos puntos y estas situaciones en específico de las cuales hemos estado hablando, ¿no? A lo largo de todo este video, ¿no, Sebas? Sí, es un juego que tiene sus puntos positivos, negativos, pero sí, como lo mencionamos a lo largo del video, como ya lo mencionó Aldo, el remake, pues, bueno, remasterización, justamente, pues, no arregla esos puntos que al final del día fueron los que afectaron la recepción original del título, que creo que hubiera sido el momento, este hubiera sido el momento correcto, ¿no?, para redimir eso, no lo hicieron, pero sí, o sea, no es algo que recomendemos del todo, ya no escucharon otras opiniones, a mí, aunque me gustó mucho el original, yo todavía no pago esta remasterización, así que no podré decirle si... Hay demo, amigos, digo, también no hay pierde, hay demo en todas las plataformas. Hay demo, sí, sí, sí. Pero, pues, lamentable, ¿no?, que Pic Mickey no tenga este regreso que todo el mundo esperaba, que no haya sido el juego que todo el mundo esperaba en su momento, pero sigue siendo un título que, hasta cierto punto, vale la pena jugar, yo sigo argumentando eso. Sí, no es un desastre, ni mucho menos, amigos, el juego. Sí, no, 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 no es un desastre, no es un desastre, pero creo que se hubiera apreciado que, bueno, en el original se habían descartado, creo que dos mundos, entonces hubiera sido interesante que tal vez los agregaran o tal vez dos niveles más por ahí, pero... Sí, es difícil todo ese asunto. Sí, pero, pues, bueno, pues, ahí está, amigos, Disney Epic Mickey Rebrushed, repetimos, muchachos, si están viendo esto de estreno disponible ya dentro de unas horas más, 24, ¿verdad?, Osvaldo, entonces quedamos 24 de septiembre. 24 de septiembre. Para todo. Para todo, para todo, incluso a la generación pasada. Xbox One también. Ajá, Xbox One y Play 4. Entonces, para todo, amigos, ahí, este, para que, pues, lo chequen, le entren si es que les interesa, ya vieron acá un poquito de la versión de Switch, que es la que más curiosidad generaba definitivamente, nuestro consejo es, pues, si quieren, este, la mejor experiencia, pues, jueguen evidentemente en Play, en Xbox, o si tienen una PC, pues, capaz, seguramente, y, bueno, no, no podría asegurar en PC, luego también, normalmente. Sí, es que luego sale en medio mal. En PC es un volado siempre, ¿eh? Un volado, güey, es, o sea, puede salir muy bien, pero puede salir también de la chingada, entonces, no sabríamos decirle cómo está en PC. Pues, nada, invítalos, este, Sebas, a ver, Sebas, en lo que juega Aldo, a ver, este, ayúdanos, ayúdanos con esto. Va, vale, este, pues, banda Atomix, muchas gracias por ver nuestro gameplay de Epic Mickey Rebrush, recuerden darle a like a este video, suscribirse, dejar un comentario, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos que sacamos de los viernes, tanto gameplays como podcast, déjenos un comentario, le van a entrar o no a Epic Mickey Rebrush, y, este, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, yo estoy en Twitter como ArrobaPurismoSebasWave, Defa está como ArrobaAlbertoDefa, Aldo está como AldoGymboHaloSol1, y Atomix está como ArrobaAtomix. Muy bien, háganle caso a Sebas, amigos, y ahí la pregunta es, por eso les digo que es un producto raro, porque yo digo, a mí la neta no me gusta Epic Mickey como videojuego, y ahí voy a estar comprándolo, güey, porque me parece que tiene mucho valor de otros, por otro lado, ¿no? Les digo, es un producto ahí, este, rarón, que cómo traducimos Rebrush, amigos, como, re, 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 pincelado, repincelado, 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 no, pues sería como redibujado, ¿no? Básicamente, pero, este, pues, jugaron ahí, convirtieron una palabra en, este, rebrocheado, algo así, o la, la brocha, es que broche es, en verbo, ajá, brocha, es que no es verbo, ¿no? Es la cosa, entonces está, está interesante, re, rebrocheado, rebrocheado, muy bien, pues ahí está, amigos, este, Epic Mickey Rebroche, ya, nada más unas horas para que esté disponible, es otro de los relanzamientos de este año, gracias, Aldo. Gracias. Invítalos a tu reseña, a tu reseña. Ah, sí, obviamente, no, no se olviden de pasar a la reseña, en donde, pues, explico más a detalle, ya, también hablo del juego de forma, pues, general, en cuanto a las mecánicas, más allá de los cambios, entonces, sí, pueden checar en atomics.vg la reseña completa, y ya me dirán, si, pues, si, si consideran que lo quieren comprar, o si, pues, van a dejarlo pasar, que, pues, yo también lo, lo entendería, porque está cerca de muchos lanzamientos fuertes. Es que dices, Epic Mickey o Zelda, pues. Pues sí. Epic Mickey, Epic Mickey. Ajá. Sí, está, 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 está como, está fácil, creo yo, la decisión. Ajá. Pero bueno, este, gracias, Ebas. A ti, gracias, Aldo, este, pues, disfruten, si, si les gustó, disfruten, si no, pues no. Si no, pues nos vale como la ven. Vale. Igual ya lo reseñamos. Cuídense mucho, amigos, nos sigamos viendo aquí en Atomix. Bye, bye. Atomix.